Y hoy nos acompaña Javier Echalecu, es director general de Cuombo.com. Su actividad principal está centrada en el comercio electrónico. Vamos a intentar ver las posibilidades que se le presentan a un emprendedor que quiere introducirse en este tipo de negocio. Hola Javier, gracias por acompañarnos. Hola Juanma, gracias a vosotros. Ahora, en todo momento debemos hablar del comercio electrónico. ¿Es la panacea, es la solución para todos los males? A ver, evidentemente no. No, de acuerdo, es decir, muchas empresas, mucha gente, muchos emprendedores se lanzan al mundo del comercio electrónico por las noticias que se escuchan de que es un canal que está cada vez más en auge y que cada vez se utiliza más por los compradores, pero ciertamente requiere de una inversión, requiere también de un conocimiento del mundo empresarial y requiere de la creación de propuestas de valor que realmente tengan que ser competitivos. Es decir, si tu negocio no funciona, posiblemente no vaya a funcionar tampoco en Internet. Y eso es lo que hacéis en quombo.com, dar esas propuestas de valor, es decir, la gestión integral de todo el producto desde que alguien viene con una idea y dice quiero desarrollar esto hasta que ya está funcionando. Correcto, lo primero que hacemos siempre es trabajar en el enfoque estratégico del proyecto, de la empresa y analizamos la manera más conveniente de desarrollar ese canal de venta a través de Internet y de también analizar los recursos que esa empresa va a necesitar para desenvolverse bien en ese nuevo canal. Luego la parte tecnológica, evidentemente, desarrollo, diseño, etcétera, también lo trabajamos. Vamos a bajar un poco la tierra, Javier. Un ejemplo de una empresa con la que estés trabajando y que funcione bien. Bien. Por ejemplo, te puedo hablar de Tottenart, ¿de acuerdo? Tottenart es una tienda online que viene de un negocio offline, una tienda física de venta de productos de bellas artes, de manualidades, bellas artes, etcétera, que tiene ya una andadura dilatada en el tiempo en cuanto a comercio físico y se empezó, este emprendedor, este empresario, se empezó a aventurar en el mundo de Internet a vender a través de un canal online y bueno, y poco a poco fue desarrollándolo hasta que llegó a nosotros y le fuimos dando un empuje mayor para mejorar su cifra de ventas, para mejorar sus resultados, para mejorar su número de clientes y bueno, y poco a poco se ha ido haciendo un trabajo de redefinición de esa estrategia, de mejora en la plataforma tecnológica y de mejora, por supuesto, en las acciones de marketing. Entonces, bueno, está siendo un proyecto que poco a poco va avanzando. Además de este, tenemos otros proyectos, me gusta mucho el de naranjas. Cuéntanos cómo lo iniciasteis y los cambios que se han producido y qué ventajas se ha aportado a esa empresa o a otra que pueda ser similar o que pueda tener intereses parecidos a la hora de vender. Al final se trata de hacer caja. Claro. A ver, me hablas de lamejoraranja.com, que es una tienda online de venta de naranjas, como su propio nombre indica, que llevan ya como unos 10 años vendiendo por Internet y hace 3 fue cuando se decidió mejorar la plataforma, mejorar la imagen, mejorar la estrategia y ese tiempo es el que llevamos nosotros trabajando con la empresa y no solo ayudando a crecer en cuanto a cifra de ventas, sino en consolidación de clientes y además mejorando toda la parte tecnológica, intentando acercar herramientas más cómodas al comprador para que tenga una experiencia de compra lo más similar posible a la experiencia de compra que tendría una frutería. Entonces, ahí hemos desarrollado diferentes elementos tecnológicos, sobre todo orientados a que la navegación desde el móvil y la compra a través del dispositivo móvil, sea cual sea el modelo y el sistema operativo, pues sea lo más amigable posible y lo más cómoda para el comprador. No vamos a hablar del coste que puede tener uno de estos servicios, Javier, porque imagino que depende mucho del tipo de servicio, de si tú vendes un boli o vendes 27 clases diferentes de bolis. Eso, lógicamente, es diferente en cada caso. Pero, te lo voy a poner difícil, yo soy pescadero, tengo una pescadería, ¿qué puedo vender online y cómo? Pues, en el sector del pescadero normal, o sea, de los de barrio. Sí, en el sector del pescadero no te puedo decir, no tengo experiencia en ese sector. Lo que sí que te puedo decir es que, evidentemente, para vender en cualquier sector, sea cual sea, a través de Internet, es importantísimo, casi obligatorio, que el emprendedor o el empresario que se va a poner a desarrollar ese canal de venta por Internet, conozca cómo es ese canal. Entonces, es importantísima la formación y entender cómo es ese canal para saber, no sólo cómo tiene que desenvolverse en él, sino cómo tiene que construir el equipo que va a desarrollar ese proyecto por Internet. Javier Chalecu, director general de Cubumbo, una empresa radicada en Valencia, con sedes, lógicamente, en otras ciudades de España. Muchísimas gracias por acompañarnos y, sobre todo, por ilustrarnos un poco más en esto tan complicado que es para algunos de nosotros el comercio electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros vamos del comercio electrónico a uno un poco más tradicional, porque el comercio cada día busca nuevas fórmulas para seducir a los consumidores. En Toledo, el mercado de San Agustín de productos gourmet ha creado una nueva moneda, los Agustines, con los que se pueden comprar productos a precio mucho más bajo. Perdona, ¿me puedes cambiar en Agustines, por favor? Claro. Ahí los tienes. Ya sabes que puedes acceder a diferentes ganas en los diferentes espacios del mercado. Pagando con Agustines, el consumidor ahorrará en torno al 20% en determinados productos previamente marcados. Si se viene con una cierta frecuencia, si se tiene la ocasión de venir con cierta frecuencia, parece muy interesante. Nos lo ha comentado el camarero y me parece bien. Si vienes con más gente en grupo, pues sí, la verdad que es una buena oferta. Cada Agustín cuesta un euro y en principio no tienen caducidad, un guiño a los consumidores de Toledo. Tener algunas ofertas y que los precios bajan, entonces la gente se va acostumbrando a esto. Aparte de que es una idea bastante divertida, parece que sí que la gente se está acogiendo a ese tipo de gangas. El mercado reúne una treintena de establecimientos que ofrecen productos delicatessen desde marisco, quesos, vinos, carnes o pan. El mercado de San Agustín se ubica en un viejo edificio, en pleno casco histórico de la ciudad como una nueva oferta cultural, en este caso gastronómica, para toledanos y visitantes. La idea surge por la unión de diferentes personas que quieren ejecutar un proyecto así en Toledo, un mercado gourmet que busca dar más contenido todavía al casco de Toledo. Las vistas desde la azotea del mercado están incluidas en el precio.